¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar dónde se encuentran todos los helicópteros de Fortnite. Así es amigos, ya están todos los helicópteros de vuelta dentro del mapa en esta nueva temporada. Vamos a ver las 5 ubicaciones que hay de estos helicópteros. Vamos dentro de una partida y no perdamos más el tiempo. Vamos con la primera ubicación y la vamos a encontrar en el agua. No sé por qué, creo que está bugueado el que se haga aquí. Ahí se encuentra el primer helicóptero de todos. Les enseño en el mapa, es hasta acá. Normalmente antes aparecía en la base, aquí, pero no sé por qué lo cambiaron. El chiste es que nosotros venimos aquí y podemos tomar nuestro helicóptero. Esa es la primera ubicación de todas. Para nuestra segunda ubicación vamos a tener que venir completamente al otro lado del mapa. Les enseño exactamente, de aquí nos vinimos hasta acá. Y es que en esta zona vamos a ver que tenemos nuestro segundo helicóptero, el segundo chopa. Nosotros lo tomamos... ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Segunda ubicación amigos, vamos por más. Ahora venimos con la tercera ubicación que se encuentra en esta parte del mapa. A la izquierda de la caverna de control. Ahí vamos a tener este helicóptero. Ahí está. Ya tenemos tres, nos faltarían dos ubicaciones más. Así que vamos por ellas. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir aquí. Mi amigo también se lleva el helicóptero. Pero les enseño su ubicación. Es de aquí, nos pasamos hasta acá. Bueno, así llevaremos cuatro ubicaciones. Y nos falta una. Vamos por ese último helicóptero. La quinta y última ubicación de los helicópteros es aquí. Atrásito de cañón con dominio. Vamos a ver que tenemos el último helicóptero. Nos venimos. ¡No lo robamos! ¿Cómo de que no? ¡Vámonos! No, no, no. Ni te subes conmigo, brother. Es aquí. En esa zona tendremos... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! ¡Viene un misil! ¡No! ¿De dónde? ¡Eh! ¡Corre! 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 ¡Idiota! ¡Corre! ¡Ah! Se me dio. Esas fueron las cinco ubicaciones de los helicópteros que se van a encontrar en esta temporada de Fortnite. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó me pueden ayudar mucho utilizando el código SANSACOV13 en la tienda en el Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. ¡Evitemos ese misil! ¡Evitemos ese misil! ¡Evitemos ese misil! ¡Vámonos acá a la derecha! ¡Vámonos! Ya no me dio. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo esquivamos! Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye.